Como es costumbre, aquí en Noticias 10, los días lunes traemos la nota de salud. El día de hoy el Dr. Santi Esteban nos hablará acerca de los cuidados que deben tener las mujeres en proceso de gestación. Buenos días. La gestación es un trance, se conoce en la medicina en un trance entre la vida y la muerte. Es un periodo donde se procrea un nuevo ser, pero el riesgo grande existe tanto para la madre como para el feto. Bueno, en cuanto a la madre, existen cosas importantes. Es la alimentación de la madre durante el embarazo. Es importante no comer excesivos de carbohidratos, grasas, no alcohol, no drogas, no cigarro. Esto trae repercusiones negativas en el crecimiento y desarrollo intrauterino del niño. Durante el embarazo es importante, sobre todo en el momento de la captación, hacer un análisis sumamente importante, que es el VIH, la serología, que es para la captada de la sífilis, la hepatitis B, que es un riesgo importante tanto para el niño como para la madre, y el tosopasma gonoid, que es una enfermedad que es una de las causantes de que haya abortos repetitivos en la madre o que el niño tenga después trastornos en la ceguera. Otra cosa importante son las relaciones sexuales durante el embarazo. Las relaciones sexuales se pueden realizar sin problemas, pero lo importante es que la madre no tenga una infección vaginal. O sea, las infecciones vaginales son la presencia de flujos o secreciones anormales en la mujer. Estas secreciones anormales en la mujer traen consigo una infección, una inflamación del cuello uterino, que esa infección, a la hora del parto, el niño pueda arrastrar esa infección y aparezca la ceguera en el niño. Por tanto, es importante que toda embarazada que tenga secreción vaginal, acude al médico, se lo diga al médico en sus controles para hacerle los estudios pertinentes y ponerle tratamiento adecuado. Otra cosa importante es la vacunación de la mamá. Las estantes obligatorias e importantes que ocurran sus vacunaciones adecuadas, sobre todo el tosoide tetánico. Importante el tosoide tetánico porque durante el parto puede existir complicaciones y aparecer el tétano. Es otra cosa que se trata de erradicar en el mundo, pero sí es importante que la embarazada tenga eso presente. Y lo otro son asistir a todos sus controles. Es importante que existan los controles, que conversen con el médico siempre, le digan todas las cosas que pasan de un control a la otra. Durante el embarazo pueden aparecer enfermedades muy complicadas. O sea, puede aparecer, lo más sobre todo, la más importante y más preocupante es la presencia de la hipertensión. La hipertensión es la llamada preeclampsia o eclampsia. Y esto conlleva a un parto pretérmino y a la muerte de la mamá. ¿Qué alimentación es como la recomendable que pueda consumir y cuál no es tan recomendable? La alimentación, hay dos cosas importantes. Son los alimentos adecuados y los hábitos inadecuados. Entre los hábitos inadecuados están cigarro, alcohol y droga. Eso durante el embarazo no puede pasar, no debe pasar. Eso trae consigo trastornos, sobre todo en el desarrollo fetal. El uso de medicamentos tampoco está muy restringido durante el embarazo. O sea, hay medicamentos muy puntuales que solo se pueden usar en el embarazo. Por eso siempre asista al médico. Pregúntale al médico antes de consumir un medicamento. Y en cuanto a la alimentación, alimentaciones bien balanceadas, ricas en proteínas, en frutas, vegetales. Siempre asista a la consulta, busca el apoyo médico y puede asistir a la IPC Compartir cerca del mercado con Dinamarca. ¡Gracias!